Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto compartirles que logramos cancelar la concesión del alumbrado público. Esto gracias al apoyo del Cadildo, de Hermosillo y del acompañamiento de muchísima gente que estuvo ayudándonos para hacer esto posible. Quiero explicarte por qué es importante que hayamos cancelado la concesión del alumbrado público. Este servicio antes de la concesión era de los mejores evaluados en la ciudad. De tal manera que el negocio no era necesario. ¿Qué significaba esto? Durante 15 años se iban a pagar un poco más de $3,800 millones de pesos. Nosotros llegamos, auditamos y nos dimos cuenta de que esta inversión no correspondía y que no podíamos seguir pagando estas mensualidades. Pero te voy a platicar. ¿Cómo se estaba pagando? La cuenta del predial y del traslado de dominio estaban mandatadas a un fideicomiso donde en automático, y como decimos todos a los chinos, se cobraban cada mes su mensualidad. ¿Cuánto era la mensualidad? Este año se estarían pagando más de $18 millones mensuales y terminaba pagándose un poco más de $30 millones. Ahora, con la cancelación, llegamos al acuerdo de que se va a pagar solamente con el excedente del DAP y con un fondo de reserva de tres meses del impuesto del traslado de dominio. Por lo tanto, la buena noticia es que liberamos el impuesto del predial. A partir de esta cancelación, la Dirección de Alumbrado Público se hace cargo. Lo más importante es que de esos $3,800 millones de pesos que significaba este contrato en términos reales, hay que descontarle un poco más de $1,400. ¿Por qué? Porque se reconoce una inversión de $610 millones de pesos con una tasa de interés variable que ahorita es del $1.49. De tal manera que si le restamos $3,802 millones menos $1,441 que se van a pagar, tenemos un gran ahorro de más de $2,300 millones de pesos. Queremos decirte que estamos convencidos de que en el servicio público no podemos llegar a favorecernos, a hacer negocios para unos cuantos. Nunca más una concesión de estas en Hermosillo. Vamos a salir adelante y vamos a garantizarte que este servicio sea el que tú siempre has merecido. Porque más que nunca tenemos que hacer historia. Y este año, esta gran ciudad que llega al millón de habitantes necesita que juntos hagamos todo lo posible y tomemos las mejores decisiones para liberarnos de esos compromisos que nos dejaron las administraciones del pasado. Gracias al banco, a la concesionaria, a los abogados, a los funcionarios, a los ciudadanos y gracias a todos ustedes por acompañarnos y por tenernos confianza. Gracias. 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 Gracias.